¡Qué género tan divertido y que yo jamás había probado! Minecraft Dungeons, como sugiere su nombre, es un videojuego perteneciente al género Dungeon Crawler. No soy un experto, pero esto quiere decir que hay un escenario específico donde puedes comprar mejoras, invitar amistades a jugar, conseguir dinero y sobre todo ver el mapa de misiones para elegir la que más te llame la atención y comenzarla. Dentro de las misiones hay enemigos aleatorios y habrá que explorar el mundo con nuestras herramientas de supervivencia mientras luchamos por llegar al objetivo de la misión. En mi opinión Minecraft tiene un universo perfecto para diversificarse a muchísimos géneros y los Dungeon Crawler le van como anillo al dedo. Una de las cosas más divertidas por hacer en Minecraft es precisamente el explorar cuevas y debes ir a ellas con preparación, como comida, armas, picos, antorchas, etc. Esa parte específica del juego ya es casi un Dungeon Crawler por sí mismo. Solo le hacía falta exprimir todas las mecánicas propias de este género y listo. Así nace Minecraft Dungeons según yo. El juego inicia en el llamado campamento, donde encontramos a los comerciantes que nos ayudarán a desbloquear armas y items útiles para nuestras aventuras. También en el menú de items podemos mejorar los mismos, con hechicería, para así causar más daño, que nuestros arcos disparen más rápido y muchas mejoras más. Todo esto fue copiado y pegado prácticamente del juego original, ya que todo esto se podía hacer en la mesa de hechizos, no sé si lo recuerdan. En el menú de selección de niveles vemos todo lo que hay disponible. Un mundo de Minecraft como el que solemos conocer, con todos sus biomas, pero esta vez cada sitio tiene una mazmorra que podemos explorar. Una vez dentro de la misión que seleccionemos, nos explican una breve historia que justifica nuestra visita. Y listo, a divertirse. Como ya les decía antes, las dos mecánicas principales del juego son la exploración y el combate. A la mano, con un solo botón, podemos acceder al mapa sin necesidad de que el juego se pause o perdamos de vista a nuestro personaje y enemigos. Aparece como de forma transparente para que no nos perdamos ni un momento de diversión. Y también al alcance de un botón, tenemos la poción que nos regenera vida. Esta tarda bastante en cargar para usarla de nuevo, así que hay que usarla sabiamente. Justamente las dos mecánicas principales tienen acceso a dos botones específicos, uno el mapa y la otra la vida. Los enfrentamientos a enemigos pequeños, acompañados de algunos enemigos más difíciles, será nuestro pan diario en los niveles. Y al final podemos enfrentar a un jefe enorme o bien a muchas oleadas de enemigos que poco a poco harán que nos acabemos nuestros recursos y nos harán más difícil la supervivencia. Por eso también creo que es un juego muy Minecraft. Llega un momento en el que todo se trata de gestionar recursos, o donde todo se trata de acabar con nuestros enemigos con tu arsenal completo, o donde todo se trata de huir y ponerte a salvo. La verdad nunca sabes con lo que te vas a enfrentar o en qué momento saldrá un enemigo fuerte. Pero sin duda lo mejor de este juego, y a diferencia del Minecraft original, es que se disfruta como no tienen una idea cuando se juega acompañada o acompañado. El jugar en equipo y sincronizarte con tus amigos hace que de verdad se sienta como jugar una película del Señor de los Anillos. Muchas veces con el amigo con quien juego nos ponemos de acuerdo tácitamente para que alguien sea arquero y otro luche cuerpo a cuerpo, o que uno explore por tesoros mientras el otro aleja a los enemigos sencillos. Estamos checando cómo va la vida del otro para dejarle los items curadores, etc. Pero creo que esa es la mejor manera que tengo de describirlo, de verdad que se siente como una película del Señor de los Anillos, cada quien con su rol, trabajando en equipo y sacando el mayor provecho de las armas y provisiones que haya. De verdad que si nunca han jugado este juego o siquiera algo de este género, les invito a probarlo, creo que encontrarán muchísima diversión y ratos súper memorables al igual que yo. Y bien gente, eso es todo de momento, les agradezco por estar una semana más conmigo en el canal y nos vemos en el próximo video. Yo soy Chander y percaten su diversión.